Buen día amiguitas y amiguitos Bienvenidos a mi canal Jardín Feliz, las lindas hermosuras de México Hoy te voy a enseñar Cómo voy a trasplantar Una plantita de Hibisco Obelisco, tulipán, cayetana Como tú le digas a esta Planta Hace un tiempo Planteé esquejes de Hibisco Y ya es tiempo De cambiarla de maceta Así que te invito A quedarte a mirar mi video hasta el final Para que mires cómo Hacemos el trasplante Juntos haremos el trasplante Tú aquí conmigo Acompañándote, acompañándome Todos acompañándonos Para hacer el trasplante De una hermosa Planta, miren este color Qué hermoso es Un color amarillo Y cómo se mira corrugada Los pétalos Me encanta este color Espero que a ti también Tengo de varios colores Y ahorita te estoy mostrando Esta de flor sencilla Y muy amarilla Me encantan Me encantan estos colores Y también le encantan A las colibrís A las mariposas Estas flores Por eso Quiero de todos los colores Aquí en mi jardín Para que lleguen Muchas Mariposas Y colibrís Al jardín Miren aquí tengo la planta De hibisco Hace tiempo ya hice Trasplante de otras Y en este momento Tenemos esta aquí Que ya Tiene raíces Miren Y ahorita vamos a hacer El trasplante La puse en una bolsa Con un poquito de tierra Acá tenemos un sobre De semillas de girasol Que ya sembré Luego te voy a enseñar A sembrar girasoles De diferentes semillas No grabé video de esto Cuando sembré las semillas Pero Estaré grabando video Tengo más semillas De girasol Que me regalaron Sobres de semillas Y voy a seguir sembrando Para enseñarte Cómo se siembran Las semillas Cuando tú siembras Estas semillas A los dos meses Ya tienes las flores Bueno Ese es otro tema En este momento Lo que es Que vamos a hacer El trasplante Del hibisco O belisco Cayetana Otras personas Le dicen tulipán Miren Lo sembré O más bien Lo planté En bolsa Pero le senté La maceta Para que no se estirara Ahorita vamos a hacer El trasplante Vamos a ver Qué tanta raíz tiene Aquí tenemos Una tierra Que ya le revolví Arena Y piedritas Así que ya No necesita Que le revolvamos Nada Nomás le vamos Vamos a quitar Estas raíces Vamos a ver Si no se nos tira La tierra Miren Si se tira Vamos a ponerle Unas hojitas A la maceta En los orificios Para que no se tire La tierra Vamos a buscar Unas hojitas Para tapar Los orificios Con hacer el cambio De nuestra plantita A una maceta Más grande Y un poquito Más de tierra Vamos a lograr Que pronto Nuestra planta Nos regale flores Luego les voy a mostrar Para ver Qué color Va a salir De flor Por la plantita Que vamos a trasplantar Miren Ya traje las hojas Con esto Vamos a tapar Los orificios De la maceta Vamos a plantar Una maceta Medianita Porque la planta Está chiquita Ya que pasen los meses La tenemos que plantar En una maceta Más grande Hacemos el trasplante Por lo pronto En esta maceta Vamos a tapar De hojas En la parte de abajo Miren así Para que no se nos tire La tierra También les voy a hablar Sobre los cuidados Del hibisco O obelisco Por si tú Tienes estas plantas Y no sabes Los cuidados O te encantan Y estás por comprar Una planta de esas Te voy a decir Cómo las cuido Por lo pronto Vamos a Echarle tierra A la maceta Esta tierra Está con raíces De los árboles Por eso Vamos a quitarle La raíz Ahí trae unas hojas Que cayeron En la tierra Miren Vamos a echarle Un poco de tierra Así como Unos cuatro dedos Y después Ya la Ponemos Esta pala Está muy delgadita Casi no agarra tierra Me está dando Un poco más De trabajo Vamos a recorrer La planta Porque me está dando Un poco de trabajo Miren Aquí lleva palitos Podemos apretar Para que se hagan Pedacitos Aquí lleva piedra Ahí se la vamos a dejar La piedra Para que tenga Un buen drenaje Y no se nos pudra La planta Ahorita ya la vamos a sacar Y la vamos a poner Aquí en la maceta Miren Ya Pusimos de tierra Casi como la mitad Vamos a Ver si ya La medida Hasta aquí está la tierra Ya la vamos a sacar Para ponerla En la maceta Vamos a sacarla Con cuidadito Si queremos utilizar La bolsa De nuevo Volteamos la bolsa Y sacamos Y miren Que bien sale Son dos esquejes Que me sirvieron Planté en la misma Bolsa dos Y los dos Enraizaron Miren como están Las raíces Aquí se aprecian Ahí están Miren Que bonita raíz Muy blanca No las voy a separar Para no lastimarlos Así los voy a sentar A los dos esquejes Y ya le vamos a echar Más tierra Así con cuidadito Alrededor Miren Que fácil Como les dije Si hay pedacitos De palo Le apretamos Para que queden Pedacitos Más chiquitos Y fácil Vamos a lograr Que nuestra planta Nos regale Flor En un mes Ya tendremos La primer flor Como ya está La planta Bien enraizada Y con este trasplante Que le estamos haciendo Pronto nos va a regalar Las flores Ya los esquejes Van a ir directo Al sol Lo tenía en sombra Mientras Daban raíz Como ya dio raíz Ya tiene sus Nuevos brotes Ya tenemos Que llevarla al sol Con el sol Ya va a florecer Miren así Como les decía Está revuelta Con arena A la tierra Aquí se aprecia Abajo tiene más arena Miren No la dejé bien revuelta Luego se aprecia Y vamos a apretarle Un poquito Para amacizar La tierra Todavía le vamos A echar un poquito Aquí alrededor Para que amacice Y no se esté moviendo Porque cuando se mueven Los esquejes Aunque ya tengan raíz Se pueden secar Por eso tenemos Que ponerlos Firmes Firmes Quiere decir Que no se van a estar Moviendo Cuando tú muevas Tu maceta Así aprietas un poquito Aquí le falta un poquito Y ahorita le vamos A dar riego Y lo vamos a llevar A completo sol Aquí está Aquí está el trasplante Podemos regar Con un poquito De agua oxigenada Esto es para que no resienta Repito Para que no resienta El cambio No le pegue el estrés Por el trasplante Vamos a echarle Lo que es una Tapaderita De agua oxigenada Miren En un vaso de agua Y con eso Vamos a regar Podemos hacer Este riego Unas tres veces Hoy regamos Mañana también Y pasado mañana también Y después vamos a regar Cada tercer día Esto es para que no resienta El cambio Miren así Y la vamos a dejar A pleno sol Y nuestra planta Pronto le van a salir Sus nuevos Sus botones nuevos Aquí lleva Un esqueje Otro A esta le salieron Dos A esta uno Pronto tendremos Floración En esta planta También te digo Que las plantas De hibiscos O beliscos Son de pleno sol Les encanta El sol A los hibiscos O belisco Cayetana Tulipán Como tú le digas Entre más sol Más flores Va a tener tu planta Más verde Va a estar Y la puedes reproducir Por esquejes Y vas a tener Tu jardín hermoso Con muchas flores Si tienes alguna Vecina Amiga Familiar Que tiene Plantas de hibiscos Que te regalen Un pedacito Cuando ya Sea una rama Que ya tiró La flor Que ya está Sazona Y eso Lo pones A reproducir Y tendrás Tus plantitas De las Que a ti Te encanten Pues aquí Les dejo Esta enseñanza Dios los bendiga Cuídense mucho Y hasta pronto Esto